Bien amigos, hoy es miércoles 7 de julio del 2021, la luna está en cuarto menguante, Fermín y Lideo, Willy Baldo, Sinforiano y Ediburga, no se le ocurra ponerle el nombre a su hijo o hija de los que trajo el calendario, porque imagínate, señorita Ediburga, el joven Sinforiano, fiesta nacional en las Islas Salomón, son unas islas que están en el continente asiático. Amigos que nacieron un día como hoy, nuestro querido amigo Freddy Napoleón Veras Prats, Napoleón Veras, ex presidente de Acroarte y productor de televisión, y a nuestra amiga Noemi Ramírez, asistente de Alexis Joaquín Castillo. También nacieron un día como hoy, Franklin Cruz Guzmán, Fermín Camaño García, Adames Jaques y Gino Mari Figuereo. Bien, tenemos muchas informaciones, todas las informaciones afectan al país en una forma u otra. De manera que vamos a desarrollar el programa de hoy, mencionando esos temas y luego desarrollándolos. Primero, llegó un crucero por primera vez en 16 meses a Puerto Plata, fue recibido por el ministerio. ¿Qué tiene de importancia? Nuestra principal fuente de divisas. Número dos, murió Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, director de la emisora y del medio de comunicación de mayor influencia en la República Dominicana, la Z. Una disposición muy buena para el usuario de que ya no tenemos que esperar los viernes. Vamos a tener precios mensuales. Tercero, acaban de asesinar al presidente haitiano, y vamos a hablar de por qué es importante, y el gobierno dominicano ya tomó medidas. Están estudiando los horarios de la pandemia, los toques de quedas. El presidente va a hablar hoy y de eso también vamos a hablar. Siguen las vacunas y la segunda figura del Palacio, el secretario, el ministro de la Presidencia de la República, lo han involucrado o se ha involucrado en el caso del procurador general de la República del gobierno pasado. Es decir, que aquella frase que nosotros acuñamos hace un tiempo, en que República Dominicana había logrado un nivel de democracia, de independencia de sus ciudadanos, de que podíamos vivir sin el gobierno, podemos vivir sin los ricos, podemos vivir sin los medios de comunicación, y aunque es así, nos resulta difícil hacer un espacio haciendo caso omiso a todos los sectores que hemos mencionado. De modo que vamos a ver en qué forma se van a afectar los dominicanos en cada uno de estos casos. La noticia más fresca es el asesinato en su hogar del presidente de Haití, que ayer nombró un primer ministro, allá hay un presidente y un primer ministro. Este joven presidente fue asesinado y su esposa está en muy mal estado. En la noche de ayer, un comando mixto de personas de diferentes nacionalidades y acentos diferentes asesinó al presidente haitiano. El gobierno dominicano cerró la frontera, envió algún tipo de refuerzos para impedir la penetración de personas, porque generalmente cuando se cometen esos hechos, se tiende a venir a República Dominicana. Hay que ver quién apoyaba a ese presidente, que era jefe del Estado haitiano desde el 17, y qué consecuencias va a tener. Que de seguro hay una que vamos a tener, que es el flujo de haitianos hacia República Dominicana, por temor a que haya algún tipo de vacío de poder en Haití. Ya se hablaba de que podía haber problemas, pero nunca pensábamos que eso iba a llegar al extremo de matar al presidente de Haití. Si ustedes ven, no es una costumbre. Haití es muy dada a tener hábitos, pero no tenemos en los últimos años nada registrado que tenga que ver con el asesinato de un presidente en el poder. Bien, la otra nota luctuosa, penosa, es la muerte de Willy Rodríguez. Falleció después de un cuidado intensivo afectado de enfermedades posiblemente producidas por coronavirus. Willy Rodríguez persona, Willy Rodríguez director de la emisora que él ayudó a estructurar, Willy Rodríguez administrador, Willy Rodríguez coordinador director de los gobiernos de la mañana, de la tarde y de la noche. Y Willy Rodríguez, el director del medio de mayor audiencia radial en la República Dominicana, sin ninguna duda. Tenemos que, como persona, los que lo tratamos, tenemos todos los elementos para decir, una persona no porque murió, excepcional. Como locutor, se sentó precedente junto a una generación de profesionales del micrófono en la República Dominicana. Fue de los mejores, siempre. Como estructurador o arquitecto de una emisora, no de él, sino como gerente de esa emisora, conformó equipos a diferentes horas y tratando diferentes temas que cautivó la audiencia en la República Dominicana. Manejando personas con independencia absoluta de criterio en un país tan sectarizado, lo logró. Y nunca dejó de respetar el sagrado derecho de la propiedad que conformó un equipo casi perfecto con el propietario de la emisora en el que cada uno jugó su rol. Va a ser muy difícil, muy difícil que la Zeta continúe por el sendero que le trazó Willy Rodríguez con Bienvenidos Rodríguez, pero él instaló el sistema, por tanto, no espero cambios radicales, porque eso se hacía en equipo con el dueño. De manera que a los familiares de Willy y a la emisora, nuestras condolencias y al país que tenía la costumbre de permitir que todo el que quería hablar podía hacerlo por esa emisora. Ojalá los principales, las principales conquistas de la emisora no se pierdan. Eso con respecto a Willy Rodríguez. La llegada del crucero tiene importancia porque ya se rompe el tabú de quienes van a venir. Bueno, ya vinieron miles de turistas que tocaron Puerto Plata. Tres mil. Tres mil trajo ese crucero. Es un tipo de turismo que no produce demasiado, pero sí produce dos efectos. Primero, un gasto en un día, porque ellos lo que están en 24 horas y a veces 12 horas en cada puerto, pero produce un efecto de repetir por otra vía el que viene en un crucero y le gusta el país vuelve y no vuelve en crucero, vuelve a pasarse un fin de semana en la República Dominicana. De manera que ya comenzaron sin haber terminado la pandemia a circular turistas sin mascarilla en Puerto Plata. El tema haitiano, el tema haitiano es natural que frente a esa situación que se sabía que habían sectores adversos al presidente, pero nunca pensamos que tenían el poder de preparar comandos para actuar en esa dirección. Por la descripción de los personajes nos luce que son comandos de tipo contratados, ¿cómo se llaman? Soldados de fortuna. Mercenarios. Sí. ¿Cómo se llaman? Mocicarios. Mercenarios. Mercenarios. Porque se contratan para un fin. Es lo que produce en Haití acabado un neurocirujano que por su propia naturaleza no va a tomar medidas que tomaría un político o un militar bajo ninguna forma un neurocirujano a pesar de que el doctor François Duvalier andaba con un revólver en la mano. Vamos a ver lo que pasa y cómo nos afecta. Ojalá no sea con una avalancha hacia República Dominicana porque eso no afecta a la población en Haití de una manera como... no sé si debe haber un provisional si asume el primer ministro que si lo mataron no van a aceptar su primer ministro a dirigir el país. Vamos a ver qué pasa en Haití pero es preocupante. las vacunas las vacunas siguen siendo motivo de preocupación y de comentarios pero hay algo que no tiene ningún tipo de discusión. En el peor de los casos la gran pregunta si la doble vacuna china completaba un ciclo de protección ¿por qué es necesario una Pfizer? Pues algunos dicen que eso es otra cosa para otra cepa. Vamos a esperar al doctor Hanna para que nos hable de la vacuna. Los horarios una expresión del presidente de la república que dio muestra de humanidad de ser un ser humano normal dice hasta yo estoy cansado de esta situación y hasta mis hijas me dicen que ya es una situación especial. Cuando usted tiene ya que el hastío es el que hace tomar una medida la cosa es seria. se instauró a partir de hoy que en vez de las 6 se llevó a las 10 de la noche con circulación hasta las 12 que es bastante normal. Yo creo que ese horario es tan a propósito que hasta debemos de adoptarlo por algún tiempo. eso casi fue lo que Interior y Policía instauró con respecto a las actividades nocturnas sin haber pandemia. Cierre a las 12 y no venta de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la mañana. Inclusive tenía unidades que cerraban negocios si permanecían. Así es que yo creo que lo existente es bastante normal. Ahora quieren desmontar todo porque hay algunos negocios que funcionan en la madrugada. El porcentaje es muy poco. El tema es la venta de bebidas alcohólicas que es solo hasta las 6 doctor. El problema es que todo no es bebida alcohólica. Se deberían prohibir 24 horas. ¿Verdad? Sería muy impopular. Se deberían prohibir 24 horas porque este no es un negocio para los rones y las cervezas. Ese es un negocio para la salud. Pero eso ya está legalizado y como dice el presidente a mí no me gusta pero impuestos y trabajo tienen mucho que ver. No te vas a morir de una cosa pero te vas a morir de hambre y de desempleo. Eso es lo que hay. Pero va a haber menos cirrosis. Va a haber menos cirrosis. El tema también que nos ocupa es el tema de que fuerzas políticas se asociaron se unieron se conformaron en un bloque político electoral para sacar del poder al PLD de Danilo Medina y que esas fuerzas fueron al poder procedentes de primero la gente del presidente personas que llegaron al poder producto de una sola cosa de que tenían relaciones con el jefe del estado y una penetración de pensamiento común con él que siempre es necesario para llevar a cabo un programa de gobierno que no se pudo publicar por razones de las alianzas el programa de gobierno del presidente se puede decir que a juicio mío estaba en manos de número uno la vicepresidenta de la república la vicepresidenta no era miembro de ningún partido político tradicional surge de una amistad de relaciones académicas entre el dueño de una universidad privada y la pucamayma se conocieron realizaron una amistad y ya cuando él tenía números de que ganaba como quiera seleccionó a esa dama su compañera de boleta y ganó lo ha encargado del sector salud el otro tema el señor que era el director o los directores financieros que son el actual administrador del banco de reserva y el actual ministro de hacienda esos son personas del presidente después tenía un amigo de mucho tiempo que lo nombró su brazo ejecutor que fue el ministro de la presidencia Macarrulla esa situación hace que en el día de ayer se hizo más patente una situación incómoda consistente en que apareció que una empresa de el señor Macarrulla fue constructora de gran parte de una cárcel que se ha señalado como un instrumento sobrevaluado por parte de la procuraduría pasada que en cierta forma lo han querido involucrar más allá de lo que quizás haya estado eso ha creado una situación incómoda pero yo quisiera culminar este comentario porque hoy es miércoles y está el doctor de decir lo siguiente en Estados Unidos que somos muy procliva de imitarlo existe una no es una ley pero creo que es una jurisprudencia que allá funciona como como si fuera casi como leyes o como disposiciones constitucionales que cuando un caso se manipule demasiado en la opinión pública de modo que la justicia le resulte difícil emitir un juicio justo donde todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario Estados Unidos hace dos cosas o declara cesado ese aguantado el caso y le pide a los medios y a las autoridades del mismo gobierno que no intervengan ni den opiniones que puedan influenciar en los jueces o hacen alguna cosa que ya han hecho que sobreseer el caso porque yo digo eso porque miren y que si estoy equivocado me lo digan ningún juez en República Dominicana ningún juez se atreve a descargar a ninguno de los acusados que se han llevado o están siendo llevados a los tribunales ninguno es una cosa que está bien establecida no es posible lo crucifican es más ni siquiera puede ser leve la condena se vendió lo cocinaron no puede ser en ese caso que no se puede sobreseer un caso lo que quiero decir es eso se fue a la porra porque ya todo el mundo está condenado a priori no hay ninguna forma de que un juez se atreva a decir que Macarrulla que no está sometido todavía es inocente que el señor procurador de la república en vez de 50 años que no existe en el tribunal que le tocan dos nada de eso va a pasar aquí vamos a ver que van a hacer los que promovieron eso porque hasta sus propios procuradores le están creando situaciones difíciles Macarrulla se debe sentir bien hay muchos sectores que lo han defendido pero no se va a poder desprender de eso porque las relaciones familiares tanto de Danilo como de Macarrulla como en el caso de algunos casos de Odebrecht en que los hijos firmaron contratos hay problemas y hay problemas serios vamos a una pausa que llegó adelante Marcela tenemos una exclusiva tenemos 27 segundos de un video de la entrada del comando mercenario a la casa de Jovenel Moise en la madrugada de hoy vamos a verlo si el señor Trejo me lo permite primero la pausa bueno no se vayan porque lo ven ahora y es una exclusiva que tenemos acá en Revista 110 la siguiente a la mañana hasta la mañana no se vayan y eh Gracias por ver el video.